Vamos al expresidente Ricardo Lagos Escobar, que está presentando su equipo y las bases programáticas para esta candidatura. Escuchemos. Cuando el mercado hace la sociedad, las desigualdades del mercado se reproducen en la sociedad que lo va a formar el mercado. Eso es lo que nos diferencia cuando decimos, Antonieta Sada decía, la importancia de la política. Es que esa es la reivindicación de la política. Porque tú, ciudadano, tú, mujer chilena, de ti depende qué país vas a formar y quién te va a representar. Y los que aquí estamos creemos que tú, con tu voto, ordenas al presidente, al parlamentario, al concejal, al alcalde, cómo debe ser el gobierno de Chile, cómo debe funcionar el parlamento, como en tu comuna el alcalde y el consejo municipal, o los consejeros regionales. Eso es lo que está en cuestión en una elección presidencial. Y aquí, escuchándolos a ustedes, cuando Agustín Esquiel señala que la ética en la política no responde a encuestas, la ética en la política responde a convicciones más allá de la encuesta, está generando una dimensión ética de lo que estamos haciendo. Y caramba que falta la ética en estos días. Y por ello, entonces, cuando él señala con tanta fuerza el tema de la igualdad y los derechos fundamentales, y termina diciendo que gracias a ese grado de mayor igualdad, entonces se es libre para poder exigir y ejercer los otros derechos. Y me gustó lo que dijo Luis Bates, cuando señaló que, claro, frente a los abusos, el Estado está obligado a proteger a los ciudadanos. Pero a su vez, los ciudadanos tienen derecho a recurrir al Estado en virtud del recurso de protección. Y ese será entonces el tema central que tenemos. Como tú, ciudadano, que te sientes desamparado porque el Estado no actúa, el Estado potente no cumple su obligación constitucional, tú tienes que ser empoderado para poder exigirlo. Esa es la forma de empezar a cambiar. Y empezar a cambiar significa aprender a escuchar. Y es aquí entonces donde me parece importante lo que Manuel Antonio habla sobre el proceso constituyente. Porque tenemos que establecer un proceso en donde una carta fundamental establezca la obligación de generar los niveles de participación al ciudadano para ser escuchado por la autoridad. Esas son las nuevas tecnologías. Están allí, van a surgir nuevas instituciones políticas. Y por ello señalé entonces que en los primeros 60 días de mi gobierno estableceré un mecanismo de línea directa entre el ciudadano y el presidente para ser escuchado. Hay nuevas formas. Y eso es lo que está por delante. Junto a eso, es cierto, Felipe Arbode dijo, es que Chile tiene miedo. Esa desconfianza viene de muchos miedos. Del miedo a enfermarse y cómo me piende a alguien. Del miedo a ser asaltado en la calle. Del miedo a la vejez porque tengo una pensión inadecuada. El miedo a que estoy endeudado y no sé cómo pagar. Es que todo ese conjunto de miedos obedece entonces a que un conjunto de instituciones para resolverlo no funcionan adecuadamente. Y ello entonces es la razón por la cual en último término, tenemos en segundo término que tener necesidad de crecimiento económico. Aquí se dijo cuáles son los bienes y servicios materiales que se necesitan para poder avanzar. Y cuando he señalado entonces que a partir del crecimiento económico, a través de un plan de infraestructura claro, definido y financiado, con el fondo de infraestructura, y que permite entonces ser el elemento que dinamiza. Y a ese elemento entonces tenemos que agregar lo que aquí con tanta fuerza han planteado el presidente de NAP y el presidente de los trabajadores del cobre. Porque es a través de esas empresas y lo que tenemos por delante como desafío, el litio entre otros, lo que hemos avanzado en materia energética, lo que nos permite ahora mirar con confianza en cómo podemos tener un Estado potente potente, porque tenemos que dejar atrás el Estado subsidiario. El Estado subsidiario que se cayó con toda la crisis internacional que tenemos por delante. Y entonces, junto con ello, Cervet Martínez nos recuerda la necesidad que ese Estado, para crecer más, tiene que ser capaz de poner entonces la ciencia, la tecnología, y aquí están nuestros científicos que han hablado y que nos han dicho, ojo, cómo tienen que actuar ahora para poder aumentar la productividad y en ese sentido obtener mucho más con nuestras riquezas naturales. Son muchos los temas. Los temas de seguridad en donde hemos introducido la seguridad fundamental que tiene que ver con cómo tenemos un sistema adecuado y preventivo de salud. Y cómo tenemos la seguridad también de ser atendidos donde corresponde en el hospital y cómo cortamos las listas de espera. Avanzamos mucho con el auge. Queda mucho por hacer. Y entonces, la salud, la prevención, y lo más importante, yo diría, el consultorio, la atención primaria, tiene que tener un aumento sustancial de recursos similar al que hicimos cuando fui presidente entre el 2000 y el 2006. Es allí donde podemos avanzar rápidamente. Y la salud va a ser entonces un tema central. Porque ahí está la primera seguridad que exige tú, ciudadano, ciudadana. Sí, estoy consciente. Hay condiciones todavía de desigualdad enormes en el país. Es cierto también, en materia de seguridad ciudadana y el tema del endeudamiento, y en materia de seguridad ciudadana, digámoslo también, estableceremos el defensor de la víctima. Así como hay un defensor, así como hay un fiscal que acusa, tiene que haber también un defensor de la víctima que la protege a aquello que ha sido objeto de su inseguridad del Estado y es víctima del atropello que ha tenido en sus derechos fundamentales. Junto a ello, creo que es tan importante también cómo abordamos los otros temas. La otra parte de la desigualdad. ¿Cuál? Aquella que dice relación con las oportunidades tan diversas. Y la educación aparece como la primera de ellas. Quiero ser muy claro. Hay que avanzar rápidamente y continuar en la educación parvularia. Avanzamos mucho. Falta todavía bastante más. Ellos requieren entre tres y cuatro mil educadores de párvulos para poder satisfacer las demandas que tenemos. Lo haremos. Segundo, la educación pública será la primera prioridad. Se está avanzando mucho. Se avanzó en el mejoramiento de la profesión docente con recursos muy significativos en el actual gobierno. Queda todavía dar el paso más fundamental y queda todavía continuar con el proceso en donde la subvención y el copago terminan. Creo que es muy importante que la ciudadanía entienda que lo que ha planteado Sebastián Piñera recientemente que quiere restablecer el copago. Hoy día hay más de 300 mil jóvenes que están en establecimientos hasta ayer de financiamiento compartido que deben volver a pagar si está elegido Sebastián Piñera. Esa es la diferencia entre unos y otros. ¿Y qué decir de los jóvenes universitarios 240 mil que hoy ya están en gratuidad y que en un periodo de cinco años llegarán a ser medio millón? A eso nos comprometemos. A continuar con el tema de la gratuidad hasta el quinto nivel de CIL y si es posible llegar al sexto y séptimo de CIL. Eso es lo que está por medio. Eso es lo que tú vas a decir en una elección. Y ese es el compromiso que queremos adquirir aquí. Entiendo perfectamente que las universidades estatales son del Estado y el Estado tiene pleno derecho a apoyarlas en lo que ellos requieren. Hay una relación directa entre el Estado y las universidades estatales sin perjuicio de reconocer que tenemos que apoyar aquellas universidades de calidad. La primera responsabilidad del Estado que tiene que ser a plenitud se refiere a cómo somos capaces de garantizar la seriedad de los títulos y grados que se imparten. Junto a ello me parece indispensable seguir avanzando en los otros ámbitos. Hasta aquí lo que estamos haciendo es un conjunto de propuestas a partir del equipo que trabaja con todos nosotros y muchos de los cuales están aquí me acompañan. Y lo que quiero plantear entonces es cómo damos los pasos siguientes. Cómo aumentamos el proceso de centralización del país en donde se ha dado el primer paso importante de elegir a los gobernadores regionales con un representante del presidente de la república. Pero hay que dotarlos de las debidas facultades para que eso no sea simplemente una elección. Pero esa elección cuando se elige al gobernador implica que cada uno de ustedes en cada una de las regiones de Chile van a poder también soñar el tipo de región que quieren y cómo esa región se integra en lo que es las demandas de la sociedad toda. Esa es la forma de poder entender un país que avanza descentralizadamente dando poder a la región pero al mismo tiempo siendo capaces de mantenerlo como un todo. Dos reflexiones sobre esto. Tenemos que avanzar en el tema de los pueblos originarios. Hay un tema demasiado grande para hacer como que no existe. No basta con decir defiendo el Estado de Derecho y aplico represión. Acá tiene que haber un diálogo político con los pueblos originarios y de ahí la propuesta que hemos hecho de que exista un registro electoral para los mismos y ese registro electoral les permita a ellos elegir a sus propios representantes. Es una forma de reconocer que tenemos allí una especificidad y queremos darles la representación que se merecen. Y finalmente yo quisiera decir que está también todos los otros temas que son fundamentales. María Antonieta nos recordó la otra mitad y cómo entonces hace Chile para aprovechar la otra mitad que es la mujer que todavía tiene niveles de desigualdad en materia salarial de desigualdad a determinado acceso de cargos de desigualdad en trato de desigualdad en cómo valorar el trabajo que se hace en el hogar de manera que también se exprese en las cuentas nacionales y queremos ver qué es lo que significa como aporte económico. Sí en los caminos por Chile me he encontrado con muchas situaciones también me he encontrado con avances pero qué decir cuando llegamos a alto auspicio con cierto orgullo porque el alto auspicio que me tocó enfrentar eran 50 mil ciudadanos allí y ciudadanas 5 mil familias que no tenían prácticamente nada se hizo un plan integral y varias de esas familias se acercaron a decir funcionó muchas gracias pero en el intertanto hoy día alto auspicio son 120 mil y de nuevo 5 mil familias que ocupan varios campamentos varios terrenos y como lo dijeron con tanta fuerza sin agua sin luz sin sistemas de ninguna seguridad de nada y como dijo una mujer que se quebró cuando habló mi hijo lo han violado varias veces mi niño ha sido violado varias veces y otra llegó entonces que tenía que salir a las 5 de la mañana para tomar un poco de agua y hacer como que peinaba a su hijo para que no le hicieran bullying en el colegio porque vive en campamento y no tiene casa entonces ese es un recordatorio que todavía todo lo que hay que hacer en este Chile porque lo que se hizo se hizo y bien está pero la necesidad de expansión de esa ciudad de Iquique que ahora ya es comuna la comuna de alto auspicio tuvimos el honor de crearla y por supuesto que están llegando sectores medios a esa comuna y se construyen edificios de departamento pero están entonces esos dos chiles y uno se pregunta esa mujer que se levanta a las 5 de la mañana para buscar agua ¿qué libertad tiene? es entonces ahí donde uno dice la esencia de la sociedad que queremos construir es una sociedad que tiene que tener niveles de igualdad para que entonces satisfecha ciertas necesidades mínimas se sea libre para poder actuar y esa es la gran diferencia entre nosotros y los otros y esa es la gran diferencia por la cual al hablar aquí tratando de resumir lo que cada uno de ustedes dijo con tanta brillantez estoy tratando de dirigirme a ustedes por cierto para las tareas que tenemos que seguir haciendo a los miembros que están acá del equipo porque este programa que se entrega en estos días es un programa en donde han participado intensamente 20, 22 personas semana a semana varias veces en la semana pero cada uno de ellos con otros 5, 8 y hasta 10 en las respectivas áreas estamos hablando acá de 100, 120 personas personas en donde hay una capacidad como pocas veces he visto un sentido de equipo en las tareas que se quieren hacer y ahora entonces lo que hacemos lo que estamos planteando es algo bastante simple y modesto diría yo se trata de un documento para pensar a Chile y que son unas propuestas para conversar es un punto de partida y tendremos entonces en la próxima sesión las posibilidades de este consejo de analizar alguno de los cuatro capítulos que son los cuatro capítulos que acabo de referirme y en esos capítulos entonces ver cuál es el aporte de ustedes y mientras tanto cuál es el aporte de otras entidades ¿qué piensan los colegios profesionales de este documento? ¿qué piensan los sindicatos? ¿qué piensan las juntas de vecinos? ¿qué piensan los partidos políticos por cierto? aquellos de la nueva mayoría a quienes está dirigido ¿y cómo somos capaces entonces de aprender también a escuchar entre todos? y entonces encontramos que hay razón para este esfuerzo que estamos haciendo hay razón para hablar con cada uno de ustedes y decirles sí no da lo mismo que en gobiernas de ti depende elige bien y no te equivoques y comenzamos entonces por estar conscientes que tenemos que hacer un gran esfuerzo para recuperar la confianza perdida de los chilenos y chilenas y si estoy en esto es porque con la mayor humildad quiero hacer un esfuerzo para ayudar a volver a creer entre todos sé que es difícil pero creo que es posible porque es lo único que tenemos el voto para cambiar el destino del país para hacer el país que queremos entre todos ayer parecía tan difícil derrotar una dictadura y lo hicimos es mucho más difícil recuperar confianza por eso la confianza se recupera con hechos y no palabras y para hacer los hechos primero tenemos que ser capaces de estar en el gobierno por eso estoy en esto porque hay una épica y una ética de lo que estamos tratando de construir finalmente acá hay un gran ausente las relaciones internacionales es que ese gran ausente tiene que tener un contenido distinto porque hacemos política exterior desde la región desde América Latina y entramos en un mundo de incertezas como aquí lo ha dicho Ricardo Núñez muy bien de incertezas por lo que estamos viendo en el resto del mundo el acto de ayer en el parlamento británico es uno más de los muchos son esas incertezas esa irrealidad del mundo que nos obliga entonces también a tener una voz fuerte y para ser escuchados y respetados tenemos que tener una voz fuerte en su América Latina y hacer que América Latina hable con una sola voz y nos escuchará el resto del mundo si es cierto hemos tenido momentos difíciles a veces en esta materia pero cuando dijimos no a Irak como recordaba Ricardo Núñez ese era un no que se escuchó en todas partes del mundo porque lo dijimos con la convicción de que era un error y de una guerra fuera del sistema de Naciones Unidas por eso creo que el tema internacional requiere también una conducción muy fuerte en los años que vienen porque será un mundo de incerteza en el cual Chile tendrá que navegar pero para ello hay tiempo por ahora afinquémonos en lo que estamos hagamos propuestas debatamos hagamos un gran documento y que sea en torno a estas ideas que se primero se sanje lo que dice relación con lo que ahora es importante es la elección primaria como muy suficiente dijo aquí esa es la elección primaria el primero de los puertos al cual hay que arribar y desde ahí estaremos en condiciones de poder ir entonces a lo que es la ronda final y finalmente para concluir hablando de la ronda final esperamos entonces que la roja ahora nos dé unas buenas sorpresas y pasemos a la ronda final muchas gracias muchas gracias muchas gracias muy bien ahí estaban las palabras del expresidente Ricardo Lagos Escobar junto a su equipo poniendo a discusión de la ciudadanía las bases programáticas para comenzar a conversar según él mismo señaló como queremos Chile del 2018 en adelante sus ejes programáticos su equipo ahí está entonces el expresidente Ricardo Lagos que finaliza esperando un triunfo de la roja que es lo que estábamos nosotros también aquí esperando igual que ustedes en sus no 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 no